Soy un hombre gobernado Bendito Dios y a ninguno se lo niego Porque la mujer me tiene Caramba vale doblegao como un borrejo Que hay un hombre gobernado Bendito Dios y a ninguno se lo niego Porque la mujer me tiene Álvaro Molina doblegao como un borrejo Amalaya si usted viera Mi balecito cuando del trabajo llego Me manda a barrer al patio Jairo Jiménez y pobre yo si me niego Pela por una correa y me dice a que te pego Y yo pa' que no me pegue barro limpio Plancho y friego Amalaya si usted viera Amalaya si usted viera Mi balecito cuando del trabajo llego Me manda a barrer al patio Robert Pantoja y pobre yo si me niego Pela por una correa y me dice a que te pego Y yo pa' que no me pegue barro limpio Plancho y friego Y a la vez cocino valecito Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando el hombre gobernado, bendito Dios, le preguntan y lo niegan. Con gobierno de mujeres, su ama guerrero casi ningún hombre juega. La mía se marcha los viernes, hasta el domingo parrandeando si es que llega. Pero si yo le digo algo, mi balecito en la cara me restriegue en un tono gobernante que con otro me la juega. Y si me busca un amigo, Ramón Emilio o algo otro de mis colegas, con vergüenza le respondo. Mi parientico haciéndome la estratega, no lo puedo acompañar porque mi mujer me pega.